¡Hola! ¡Hola! Estamos ahorita llegando a Shanghai, como veían, está la gata con nosotros. Vinimos porque acá está el hospital autorizado para entregarte los documentos cuando quieres sacar a la gata del país. Entonces, estamos aprovechando ahorita que Ale tiene estos días libres por los de navidad y todo para hacerlo de una vez, entonces, ahorita ya estamos en Shanghai, estamos tratando de llegar ahorita al hospital, venimos en un taxi desde Suzhou porque en el tren no permitían mascotas o no permiten gatos y en bus nos hubiera costado casi lo mismo porque son 86 por persona y aquí estamos pagando 140 entonces son 20 millones más, 30 millones más en el bus y venimos más cómodos acá en el auto, entonces decidimos por el auto. Luego al regreso va a ser otra vez lo mismo, tratar de conseguir un Didi que nos traiga de vuelta a Suzhou o que nos lleve de vuelta a Suzhou. Ahorita hay bastante tráfico aquí en la zona de Shanghai porque, obvio, esta mañana todo el mundo está yendo a sus trabajos. No hemos desayunado. Vamos a tratar de hacerlo de la gata lo más rápido posible, ver si alcanzamos a desayunar y si hay algún documento que tengamos que esperar o nos lo entregan enseguida. Si toca esperar, creo que Ale se va de vuelta a Suzhou con la gata y yo me quedo esperando el documento porque la gata tiene la costumbre como relojito de que 7, 8, 9 de la mañana hace del 2 en su cajita, entonces no creo que aguante mucho teniéndola acá todo el día en una jaula y que no pueda hacer lo que tiene que hacer. O también vamos a tratar de buscar ahí en el hospitales a ver si tienen de repente alguna sección como para que los animalitos o que las mascotas hagan lo que tienen que hacer. O sea, cagar y mear. Entonces, eso, a ver qué tal nos va ahorita. A ver si vamos a ver un poco a ver qué tal es este hospital. O sea, por lo menos hablan inglés según lo que leímos. Bueno, llegamos y todo como veían al hospital de Irfield, con mascotas. Estamos en medio de una avenida media grande. Entonces pasó que si hay un documento que tienen que entregarlo en la tarde para lo del gato. Obvio me voy a quedar yo y Alex se va a dar regreso con la gata porque creo que incluso es mejor porque es menos estrés también para la gata que le acaban de poner un chip en la espalda y una aguja así como para colgar carne de chancho, una aguja enorme. Entonces, está todo tembloroso y es mejor mandar a estos dos babies a la casa. Ahora acabo de pedir un taxi y tocó prepagar el taxi de lo que nos hicimos casi dos horas en venir hasta acá y pagamos solo 140, como les decía. Ahorita tocó pagar 335. 45 dólares y un poco... 45, casi 50 dólares. El doble. El doble, básicamente. Y entonces estoy descubriendo ahorita el taxi que venga acá directamente, ¿no? Vamos a ver qué tanto demora y de ahí me despido de Ali y me quedo acá. Ahí sigo grabando un poco más porque todavía tengo que desayunar y tengo que llevar tiempo por ahí a ver si me voy a pasear y a gastarme toda la plata. Ok, ya sigo grabando. Ali ya tomó el taxi, entonces estoy caminando a un KFC que queda aquí cerca y me tope con esto en un cruce para peatones. Entonces, tiene un sensor que se prende ahí porque odio, está en rojo para pasar ahorita a la gente. Entonces, es chévere, me lo fui por sorpresa. Fui al KFC, no me gustó mucho la opción de desayuno que tenían, entonces, vine al Confiable Subway, estoy ahorita en un local que queda justo al lado de la estación. Por ahí se baja a la estación del tren. Entonces, voy a ver la gente como sale y como entra. Pero no se lo vi en la estación, ¿no? Entonces, voy a quemar un poco de tiempo aquí y de ahí me voy a un centro comercial que queda cerca. A ver si es que puedo. Y a quemar un poco de tiempo porque tengo que esperar hasta la tarde, creo. No todavía me tienen que confirmar. Tengo que ir a las diez y media nuevamente para ver qué me dicen. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a dos personas que viven juntas y que se separan por una ciudad? Que uno se quede con las llaves del apartamento mientras el otro no las tiene. Pasó eso, ¿no? Y Alex se fue y estaba cerca de la mitad del camino y me escribió así como... Verga, nos olvidamos de que me dieran las llaves. O sea, de que yo le diera las llaves. Entonces, le digo, bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Toma un tren, toma un taxi para llegar rápido. Le dices al taxi que espere. Para que yo pueda llegar hasta allá y darte las llaves. ¿Cómo? Entonces le escribimos a nuestra gente de Bienes Raíces. Le dijimos, ¿sabes qué? ¿Pasó esto? Me dice, bueno, yo no tengo una llave. Que si le podían mandar la llave por una compañía de mensajería express. Le digo, bueno, ¿y cuánto toma? Me dice, toma un día. Le digo, no, pues no vale. Entonces, ahora le van a mandar un cerrajero al apartamento para que abra y Ale pueda ingresar. Si no, no hay como. Ale me preguntaba, bueno, ¿y viene la gente con el cerrajero? Porque supuestamente nosotros no tenemos gato. Entonces, después de preguntarle me dice, no, te puso profesional, no te preocupes, va a ir el solo. Entonces, bueno, eso nos acaba de pasar. Yo estoy ahorita caminando, dando vueltas, quemando tiempo. Ale está por llegar en una media hora. Entonces, ahí me cuenta qué tal le fue con lo del cerrajero y todo. Porque la llave de ella está dentro del apartamento. Entonces, no es como que se haya perdido algo. Solo que nos olvidamos de que solo yo traje llaves. La costumbre de cargar llaves, ¿no? Bueno, ya le sigo buscando por acá a ver qué más hay. Mucho, mucho más tarde. Lo que me temía pasó, me dijeron que tengo que volver mañana en la mañana. Entonces, ahora compré un ticket de tren para las dos y media. Perdón, una y media, con la una y seis. Entonces, andaba corriendo para tratar de encontrar la oficina de tickets. Para poder retirar el ticket de tren. Ahora estoy yendo a mi puerto de embarque que dice que es la 26, o sea que están lejísimos. Bueno, ya le muestro mañana a ver qué pasa. Bueno, estamos ahora en la estación de trenes de Suyo Industrial Park. Ya, la estación se llama Suyo Industrial Park. Nos queda, ¿qué? Tres minutos, cuatro, cinco minutos de la casa o del apartamento. De acá es un poco más conveniente salir, pero en cambio no hay muchos trenes disponibles para cuando los necesitas bien temprano. Por ejemplo, ahorita vamos a salir 20 para las 10. Entonces, dijeron que tenemos que estar allá a 10 y cuarto. Perdón, 11 y cuarto. Pero el tren va a llegar a 10 y cuarto, entonces vamos a tener tiempo de movernos y todo. Me tocó prácticamente convencer a Ale con tren desde acá porque si no, no me iba a acompañar. Me iba a mandar solito. Y ahorita comprarle un cafecito. Entonces, vamos a esperar que nos toque abordar ahora. Desde ahí, seguir grabando en el camino. Seguir grabando lo que pase al final y que entreguen ya de una vez este papel. Igual como Ale tiene libre, podemos estar todo el día por el Shanghai y tal vez pasear un poquito, ver la película Coco que tanto me ha estado diciendo, como para hacer tiempo. Así que bueno, ha sido muy bueno. Bueno, ya estamos en el tren. No se siente en la primera clase, en la segunda clase que estaba en la principal. Entonces, se metamos en la primera. Estábamos un poquito grandidos porque, aunque a veces cojas dinero en la clase, ya no nos suele estar en la final del tren. Pero la verdad que estábamos mal orientados. Estábamos en lugar correcto. Para que me ha dado. Entonces, también lo bueno que nos toque hace dos minutos. Gracias por revisar nuestros videos. Pero bueno, ya estamos de camino a Shanghai. Fuimos entonces a la oficina esta de el hospital. Fuimos espera y espera. Luego nos dijeron, ya está bien todo. A las tres y media nos van a dar el documento. Entonces, nos cogió la una esperando. Estamos aquí en un pseudo centro comercial que queda cerca. Y estamos en... ¿Cómo se llamaba? Mangia. Eh, Mangia. Mangia de Acara. Baluna sola. Entonces, se ve un menú bastante bueno. Vamos a pedir... Ale dice que va a pedir una pasta boluñera. Yo también no sé qué voy a pedir, pero tienen cerveza. Entonces, ya con eso me contento. A quemar tiempo hasta las tres y media. Entonces, como que podemos. Nos quedan dos horas. Y eso. Ahí les sigo mostrando un poquito más. A ver qué tal está la comida también. Tienen un menú enorme de comida italiana, comida occidental, comida china, comida japonesa. Pero también tiene el curio. Todo un menú variado. Entonces, vamos a ver qué tal. Acabamos la sopa. O la cremita de chapinones. ¡Estaba rica! Ahora tengo acá mi pizza. Y bueno, seguimos con el resto. Ya vamos a acabar. Ya no les voy a mostrar más comida para que me guinean. Y vamos a la trinidad de comer. Salimos de comer y había una exposición de muñecos. Como se puede ver ahí atrás. Les voy a mostrar un poco más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, les cuento por cierto que este centro comercial es japonés. Entonces, me imagino que por eso también va de la mano la exposición aquí de todas estas figuras, como de juguete y... No sé, medio traicionado por eso. Entonces, aquí también tienen unos rótulos. letreros, ¿no? Bueno, acá sigue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!